Todo el que viene a este mundo De algo tiene que morir Nadie puede ser eterno Porque el destino es así Cristo por nuestros pecados En la cruz vino a sufrir Hay que olvidarnos del todo Para lograr el perdón El dinero y las mujeres Esa es nuestra perdición Yo estoy enterrado vivo Por querer un falso amor Música Dicen que sin las mujeres Ya no podremos vivir Uno solo también puede Ser en el mundo feliz De amar y que no lo quieran Yo he visto muchos morir Hay que olvidarnos del todo Para lograr el perdón El dinero y las mujeres Esa es nuestra perdición Yo estoy enterrado vivo Por querer un falso amor Música 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 Gracias por ver el video